Fotografía el debate a sus 43 años, Eva Longoria dio a luz a su primer hijo. La actriz dio a conocer la emocionante noticia a través de sus redes sociales, en donde destacó sentirse una mujer muy afortunada por tener la oportunidad de experimentar esta linda etapa en su vida. El pequeño nació en el exclusivo Hospital C. Darcina y de Beverly Hills, ubicado en Los Ángeles, California. Longoria y su esposo, el ejecutivo de Televisa José Bastón, se encuentran más felices que nunca y han compartido algunas imágenes en redes sociales de ese ser que ha llego a iluminar aún más sus vidas. ¿Qué nombre le puso a su hijo? La actriz y su esposo decidieron llamar a su primogénito Santiago Enrique quien nació el 19 de junio y pesó 3,90 kilogramos. La actriz publicó en su Instagram la foto más tierna de los primeros momentos entre madre e hijo y anunció su nombre, Santiago Enrique Bastón. Santiago y Enrique son de los nombres más populares de Estados Unidos y sin duda alguna, también lo son en Latinoamérica, pero ¿qué significan estos dos nombres elegidos por la actriz y José Bastón? Santiago significa, sostenido por el talón o recompensado por Dios, Enrique significa, jefe de la patria o padre de familia, lindos conceptos ¿no lo crees? La actriz no ha dejado pasar la oportunidad de compartir algunas imágenes de su pequeño junto a lindos mensajes. Empezando mi día lleno de gratitud por esta pequeña bendición de un ser humano, me encanta esta foto como un recordatorio de que no importa cuán grande crezca Santiago, siempre serás mi bebé, escribió al pie de la imagen. Sin duda alguna, la actriz y su esposo están pasando por una de las etapas más dulces y memorables de sus vidas y evidentemente, el amor en familia proliferará día con día. Felicidades a la nueva mamá, nueva mamá Eva Longoria da a luz Santiago Enrique nombre elegido hospital Cé Darcina y José Bastón. Felicidades a la nueva mamá, nueva mamá.